la familia está matiz de regreso en un episodio nuevo y esta vez estamos en nueva york de regreso regresamos a casa ya ya no estamos en una verdad ahora ahora tenemos todo todo la humedad de nueva york todos los humos de los carros de nueva york pero nada como nueva york en nueva york el sudor suda parecieron salcochos los pantalones estoy feliz que estamos aquí estamos grabando otro episodio estoy con buena gente he sido un mes perfecto diría bueno casi perfecto así perfecto porque no todo en la vida es perfecto oye mi isla ahora mismo a llamar a todo el mundo oye este otra persona quiere grabar el show yo tengo un proxy me esperan en ibiza ahí sabe ahí sabe manifestation oye daniel este es un gran placer que regresamos a nueva york y estamos nuevamente en la contenta la contenta oeste oeste que es la segunda el segundo local no el segundo local así que estoy conscientemente ignorando a la persona a mi derecha conscientemente mirando porque quiero introducir al invitado de hoy que es el propietario el dueño el genio detrás de este establecimiento el matatán el matatán este una persona que valora su familia vamos a hablar un poquito de eso tiene una hija está casado ya por más de una década casi década y media lleva muchísimos años en nueva york es de méxico de guadalajara de allá de la tierra del agave de jalisco este una persona con un una experiencia increíble en nueva york en la industria de de licor y de destilado y de coctelería pdty little branch apple tech hierbabuena bathtub gin la cocina tuya la mía el carro en el metro en el metro de la esquina de la cesta pero un cv un resumen un resumen increíble oye pero una persona también con una tremenda pasión una energía que te ilume tu alma y también oye trabajador oye voy a estar aprendiendo mi español déjame suéltame como hacen un azúcar y limón español y español bien malo y mi pangles de vez en cuando pero nada imagíname señores y señores queremos introducir a nuestro invitado el caballero super humilde super inteligente en lo que se llama la coctelería y en el correr de establecimientos al señor Alex Valencia hola que tal gracias por la invitación mira como te recibe en tu propio negocio en tu propio establecimiento como estas Alex bueno pues muy contento de estar aquí muchas gracias por la invitación y pues si este aquí estamos una vez más en el negocio aquí en la contenta y muy contento de tenerlos aquí como y que me tengan como invitado no no el placer es nuestro gracias por el espacio y gracias gracias por tu tiempo también en serio yo tengo como ya casi 10 años conociendo a Alex y ese hombre cada día cada vez que yo me encuentro con él me sorprende más porque él se pone en su cosa se pone en su trabajo porque porque sabe lo que hace y se pone más joven cada año para que lo sepa míralo hay como 50 fotos con su hair flow ahora está como un hippie no sé si preguntarle sobre sobre la barra o sobre su última telenovela el galán de Nueva York de Jalisco oye Alex este llevas muchísimo tiempo pero siendo sigue siendo joven o sea no es como si estamos hablando de que tiene 60 años estamos hablando de que eres una persona joven exitosa en Nueva York tienes tu propio establecimiento has trabajado con una de las mejores barras en el mundo aquí en Nueva York vamos a a lo que la gente quiere saber y lo que tú puedas compartir cuéntanos un poco sobre cómo tú te sientes al fin teniendo tu propio establecimiento en una ciudad como Nueva York que muchos todavía lo consideran la capital del mundo ¿cómo se cómo te sientes tú? bueno pues bueno pues buenas tardes más que nada pues yo soy Alex Valencia empecé en esta industria en el 2003 cuando tenía 22 añitos y de ahí este pues tú sabes para mí ser bartender era algo muy muy lejano me gustaba lo quería pero no podía por el inglés más que nada o sea que no hablabas inglés un poco si yo cuando llegué mi papá se vino desde los 80 en el 80 de hecho entonces siempre me sabía un poquito pero no cuando yo llegué acá a los 19 añitos pues imagínate muy difícil aquí estudié un poco y después pues empecé de lavaplatos como muchos de nosotros y eso fue en el 2003 te digo y de ahí este pues tenía ese sueño eran sueños sinceramente el poder ser bartender algún día se dio gracias a Dios como todo en Bass Boy luego Roner Mesero que no me gustó mucho y de ahí pues se me dio el bar en el 2006 gracias a Dios y ahí este en el 2008 pues trabajé de hecho es lo que quería aclarar trabajé con gente que trabajó en PDT que me enseñó mucho gente que trabajó en Peggle Club en Little Branch y aprendí mucho de ellos el resume que tengo si ella es un poquito de los viejos ya decir este pero o sea que necesita darle update a su propia página su propia página sí porque le doy le doy mucho a le doy mucho tiempo y y esfuerzo a lo que es el bar al día con día pero me olvido mucho de eso como te lo digo yo este no sé mucho de tecnología computación nada de eso entonces lo que está ahí está y de hecho si este ahora ya tengo dos hijitas no sé si es algo mi niña acaba de nacer tiene unos mesesitos por ahí más chiquita sí tengo una hija más y negocios pues bueno pues ya ese viene el tercer negocio en seis semanas si Dios quiere estamos abriendo la tercera locación pero antes de eso pues yo tuve un fracaso con otro negocio también un restaurante bar ah bueno vamos a guardar los fracasos vamos a hacer algo vamos a hacer algo este es como instagram ok solo lo bueno se enseña sí 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 no nos rompa el corazón todavía que no estoy listo para llorar para llorar necesito un poco de líquido así que vamos a celebrar lo bueno que acabas de mencionar antes que nada tu segunda hija el segundo establecimiento vas para el tercero Yolanda tiene un costel de bienvenida y nada más y nada menos caballeros y damas y señores y señoras Yolanda está con nosotros detrás de las cámaras y nos preparó un traguito para dar la bienvenida y así podemos hacer un brindis por esas cositas bien bellas que nos acaba de compartir gracias gracias ok un negroni blanco claro así que jabanero vermis blanco amargo blanco mezcal un poco de chile el unicor de chile poblano y un poquito un poquicito de pique bueno Alex pues saludita felicidades con todos tus éxitos y gracias por estar con nosotros vamos a mandar salud ok y ahora ahora estoy preparado para llorar entonces estabas hablando sobre que también estuviste en una barra que no que no fue un éxito pero otra experiencia le fue en el 2016 fíjate después del éxito de la primera locación en el 2015 alguien se me arrimó y pues me dijo mira vamos a hacer esto lo otro se escuchó muy bonito pues si yo fui le metimos dinero y personalmente yo fuera de el equipo que estamos aquí en la contenta fui y le metí dinero toda esa esa cuestión el trabajo el esfuerzo pero no funcionó ahí me di cuenta de que siempre un equipo pues es fundamental para para el éxito de cualquier de cualquier cosa que uno emprenda claro que a veces a veces uno solo puede poder lograr mucho pero el trabajo en equipo en inglés dicen it takes a village a veces toma una tribu ¿verdad? para una aldea para lograr algo ¿verdad? y entonces pues este tú piensas que en ese proyecto parte no solo fue la falta de esa tribu sino que hubieron otros factores o es muy difícil sobresalir aquí en en la ciudad de Nueva York es muy muy difícil se necesitan muchos factores y uno de ellos pues es este compromiso entonces siento que faltó compromiso en y más que nada de mi parte en lo que cabe porque era un lugar pues un poquito lejos de aquí de donde yo vivo ok me tomaba mucho tiempo llegar allá y todo y pues de ahí que pues no no funcionó no funcionó y aprendí mucho y valore más lo que pues lo que se tengo lo que tengo ahorita ¿cómo no? entonces de ahí que pues me comprometí más con la con la contenta y gracias a Dios pues ahora ya vamos por la tercera locación que eso es un buen un buen ejemplo de a veces hay que enfocarse en una sola cosa yo soy un maestro en enfocarme en diez mil no va a ver cuántas se dan pero a veces uno se puede enfocar en varias y puede lograrlo pero a veces toma un poco más de dedicación para que una una joya brille ¿verdad? y edustre ¿no? especialmente si hablamos en nuestra industria pues lo que es un restaurante un bar sí toma mucha energía es mucha mucha energía le decía yo a Darnel mira yo cierro yo trabajé anoche cerré aquí el hogar a tres de la mañana me fui como tres y media llegar a casa a las cuatro y algo entonces le decía yo a él pues mira yo este yo llego el lunes pero llego a la una porque no no voy a no me va a dar el cuerpo bueno la dedicación de Alex es tremenda te lo digo porque yo como te dije tengo mucho tiempo conociendo a Alex y la historia de él y yo realmente siempre que nos aparecemos en una barra nueva cada rato y como de que oh tú trabajas aquí también o yo estoy trabajando ahí y llega Alex o yo empiezo a trabajar en un sitio y estaba Alex ya ahí trabajando pero él y yo juntos trabajamos en Bathtub Gym y en ese tiempo fue que él estaba trabajando abriendo la primera contenta la contenta en Lower East Side y ese hombre eso era que dormía era una hora te lo digo eso era trabajaba conmigo detrás de la barra casi 12 horas llegaba a la casa 45 minutos de dormir y después ahí mismo o a veces directo al restaurante a él mismo con el chef con su socio con su equipo para poder abrir pintando rompiendo armando la barra ese hombre un éxito un éxito y mencionaste que empezaste como dishwasher pues sí en el 2003 empecé de ahí por la necesidad después de que cayeron las torres y todo pues estuvo muy muy difícil la situación y pues de mi propia iniciativa yo busqué el trabajo en restaurante y ya de ahí este vi lo que era el bartender y todo claro me llamaba la atención mucho por las películas que miraba pero ya verlo realmente era un mundo diferente para mí puesto que en Guadalajara pues no se da mucho esto de de mixología o bartender nada de eso claro entonces imagen aquel entonces no estoy hablando del 2000 ajá el año 2000 que yo llegué acá para el 2003 veo eso y me gusta ver a alguien atrás de un bar atendiendo gente hablando limpiecito ese quesito yo con toda la panza mojada y los zapatos mojados entonces este pero era como un sueño más que nada y de ahí gracias a Dios se dio con el tiempo y yo soy de los que dicen que voy a morir haciendo esto a ese nivel es tu pasión sí desde el primer día que me metí atrás del bar que agarré después de perder ese miedo obviamente que siempre da yo dije no esto es lo mío ¿encontraste que esa transición fue más fácil de lo que te imaginaba o más difícil? yo fíjate antes de ser bartender yo sabía ya todo lo que se hacía atrás del bar sin trabajar en el bar porque me la pasaba ahí entonces gracias a Dios estoy hablando del 2006 el chef en un lugar italiano me puso atrás del bar el bartender llegó tarde lo regresó a su casa y dice tú te la pasas aquí tú métete entonces sí me dio miedo porque interactuar con un costumer y yo con mis inseguridades que por el lenguaje y todo eso me dio miedo pero ya después de eso una vez que perdí el miedo dije esto y ahí ahí seguimos te ha ido bien dos establecimientos y vas para la tercera de la contenta misma muchos proyectos muchos consultes también fuera de la contenta muchos he dejado ir por lo mismo para dedicarme más al negocio pero te cuento estuve como ya muchos saben en Epcot allá en Disney trabajando un poquitillo ayudando ciertos lugares también y haciendo ciertas cosas fuera de lo que es la contenta también tú sabes siempre es una entrada extra de dinero claro claro el alumno se paga sola exactamente se apaga sola pero no se paga sola pues sí así es como me la he llevado y por eso sí a veces que me atraso mucho en esas cuestiones de pues más que nada como de como mi biografía que me oh te vio sí sí te la mando y me olvidé me atraso mucho en esas cosas pero sinceramente pues estaba acá atrás del bar trabajando no pero gracias a dios tenía que tener la paginita de Alex Valencia eso yo yo desde que yo vi esa página y dije mierda yo no soy nada tengo que ponerme la pila porque esa página está nítida así que Alex Valencia punto com punto com y mira un amigo mío costumbre más que nada un costumbre tú necesitas tener esto él me la hizo me la hizo me la ajustó y toda la cuestión y ahí está ahí está la cuestión porque hay un futbolista que se llama Alex Valencia ¿no? sí entonces pues y cogió el punto com o sea lo tienes ahí pendiente para que cuando te llames oye quiero la página web unos 10 mil dólares sí claro suavecito tranquilo así así fue para para una página que estaba buscando recientemente sí a pesar de que soy el maestro maestro of rums para Bacardi obviamente soy un emprendedor y empecé una empresa con un grupito y buscamos una página y la página estaba comprada pero no la estaban usando o sea que hay personas que compran el la dirección el URL como se dice en inglés y no la usan con el propósito de vendérsela a una persona que sí la quiere usar ahí está y entonces resulta que la página era como que una subasta entonces tú tú tienes que enviarle lo que tú quieres pagar por la por la página entonces lo mínimo que puedes ofrecer son 150 dólares si más bien no me si más bien me acuerdo bien y le envío yo al tipo oye este es la primera vez que yo hago esta esta cuestión no sé cuánto tú quieres por la página este por favor déjame saber si está en los 100 o si está en los 1000 entonces pues le pongo una una propuesta de 150 dólares que era el mínimo y el tipo los tres días me regresa el correo electrónico y viene y me dice este los 100 panas son 10 mil para arriba ¿sabes? el tipo y yo como tú dices excuse me excuse me excuse me este y humildemente los 100 tipos más de 10 mil ¿sabes? así que este que se quede con la página la cocine se duerma con ella a mí no importa pero yo 10 mil no le voy a dar a nadie coño Alex este tú eh tienes esta esta este la contenta obviamente está representando mucho de los destilados de agave ¿verdad? eso es una pasión tuya de tu tequila en específico este 100% blue agave según las regulaciones de México viene de de tu parte del país de Jalisco este cuéntame un poquito sobre sobre tu pasión por el agave por el mezcal por el tequila cuéntanos un poquito sobre eso ahora ya hay varios estados que tienen denominación de origen en tequila y en mezcal y cada vez van creciendo más debido a lo pues el agave las variedades de agave que hay en el país fíjate que yo me considero más que nada o me quiero o lo que yo quiero hacer mi misión en en mi mi vida en la personal y en lo profesional es promover la cultura mexicana no sólo con digámoslo así con el tequila que es muy pues muy conocido ya por por todo el mundo el mezcal pues ya está también gracias a dios pero ahora vienen otros destilados como el sotol la canora la raicilla la charanda que es también denominación de origen michoacán solamente michoacán es así y tenemos whiskeys mexicanos entonces yo una vez que se me dio la oportunidad de conocer lo que era la verdadera coctelería la mixología en el 2008 gracias a estas personas que trabajaron en estos lugares que por ahí se mencionaron y a mí me me impactó me puso la vida de blanco y negro a color porque dije wow qué hermoso es esto entonces la mixología pues sí tiene mucho mucho que ver aquí en Estados Unidos Europa también unas partes pero en México no tenemos esa esa cuestión de la mixología o sea la margarita pues es margarita la paloma es la paloma y la michelada es michelada entonces no tenemos tanto la cultura de los cocteles entonces pues mi idea como te digo lo que yo quiero hacer es promover la cultura mexicana y estoy promoviendo lo que es la mixología mexicana siempre trayendo las bebidas no inventando nada nuevo solo mixeando lo que ya está las bebidas ancestrales como el pulque el tepache el tejuino y tantas que hay en el país en México pues ya están hechas son ricas simplemente lo que estoy haciendo la estoy adaptando a lo que yo aprendí aquí en Nueva York que es la la coctelería clásica la mixología pues lo estoy adaptando y esa es mi misión fíjate y es la misión de la contenta y es lo que estamos este trabajando ahorita ahorita en el proyecto que viene gracias a Dios nos da licencia vamos a promover lo que es la charanda es muy rica es un común roma agricol verdad hecho del jugo de la caña charanda se llama y también el whisky mexicano que siempre ha estado ha estado pero recordemos que el maíz se da de una parte de Oaxaca verdad y de ahí se distribuye pues para todo el mundo entonces es un whisky que viene de maíz de Oaxaca y entonces esa es la que yo estoy agarrándome de esa herramienta para promoverlo y te digo también este si han probado las micheladas que tenemos por acá es una adaptación mía que yo dije porque la michelada tiene que ser nada más así que le ponían no sé qué magui no sé qué tantas cosas yo hice esa a mi variación pero obviamente siempre trayendo los sabores tradicionales de México de la jamaica o el tamarindo que nos han funcionado mucho y la última que tengo por la michelada al pastor que se vende muy bien por acá también o sea que le mete medio lechón medio lechón piña una piñita y viene en bandeja de tres no de hecho este nació de una vez que fui a los tacos número uno ver el trombo que tienen del pastor y luego fui a comer otro día a Cosme y vi que hacían su obvia al pastor con passion fruit de hecho la piña si tú la pones a asar en la grilla en el grill sabe a passion fruit una vez que está quemadita cuando está caramelizada exactamente entonces oye tú saliste mejor que yo no te preocupes Alex ahí es que yo me renuncio y digo buenas tardes nos vemos entonces tiene ese sabor a maracuyá a palcha es más que nada eso para mí la cultura mexicana es muy rica y está llena de muchos muchos sabores que muchas veces no los hemos dado a conocer a otras partes del mundo entonces es mi misión y estando aquí en Nueva York que es una ciudad pues multicultural claro quiero que gente de otros lugares de otros continentes prueben lo que es México aquí claro porque aquí en Estados Unidos todavía hay personas que se creen que Taco Bell es comida mexicana verdad la gente realmente está un poco confusa porque también era como la mezcla de la cultura como el Tex-Mex que le decían como la mezcla de que es comida tejana que es comida tejana exacto no es realmente comida mexicana entonces la gente no tiene como el concepto realmente de lo que es la cultura mexicana solo piensan tacos margarita y lo dejan así y corona y corona y corona que también como cerveza realmente se pone un poquito lejos en base de la cultura pero mire Charanda que esta es la primera vez que yo he oído eso yo yo había escuchado de Charanda de hecho lo que me agrada de que se llame Charanda porque tiene su su historia en el país es el hecho de que no lo están llamando un ron agrícola porque no sé si están al tanto pero los productores los productores de los territorios franceses donde se hace el ron agrícola varios de ellos no les gusta que el término ron agrícola se le aplique a cualquier ron que venga de jugo de caña simplemente porque viene de jugo de caña sino ellos se sienten que el ron agrícola o el ron agrícola es francés o de territorio francés y de que si viene de otro lugar pues debe tener su propio nombre como en el caso de Brasil tiene su cachaza y entonces pues en México está la Charanda que he probado varios me acuerda mucho en Puerto Rico nosotros tenemos Cañita y tenemos Pitorro y la Charanda me recuerda mucho a estos destilados que nosotros hacemos que son del patio eso no viene ni de Cerrayé ni de Bacardín ni de Columna ni Ocha de regulaciones viene del tío de Pepe de la sobrina de Juana del patio de allá de la monta tres barribles y cinco kilos de caña y olvídate del resto pero sí la Charanda me agrada me ha agradado la que he probado porque sé que como en cualquier destilado debe haber una que otra que los sabores o la destilación no necesariamente es la mejor pero volvemos al tema porque el tema es en este momento en particular que lo que quieres promover es la cultura mexicana esa es la misión la misión eso es algo que te llena que te da valor me motiva mucho me motiva como cuáles serían ¿cómo que se dice? Obstacles ¿cuáles serían obstáculos? ¿perdón? Obstáculos ¿cuáles serían los obstáculos que uno que tuve pasado realmente tendiendo un restaurante en Nueva York que yo como también como socio de una barra también conozco la dificultad de poder armar programas de esa risa de ese muchacho no no me da risa porque lo difícil que es un pequeño cambio no es tan pequeño es muy difícil una pequeña cosita para estar de acuerdo con la armonía en este lugar son tres bartenders en el bar por shift y para hacer un pequeño cambio que está siempre mandando mensajes a todo mundo que todo mundo vea los mensajes que estén de acuerdo en lo que es una persona que no entiende ese cambio afecta todo y son dos negocios son dos restaurantes tanto aquí como en el Ourisay hay que estar en contacto con los dos equipos y parece algo muy bonito que yo vi aquí que estando una locación en el Ourisay y la otra acá en el West Village la clientela es muy diferente me imagino que sí entonces siempre hay que estar jugando con qué cocteles vamos a poner que le quede a los dos lugares que quede bien y recuerda manteniendo la esencia que es el concepto mexicano entonces no es como que o pones un Daiquiri o pones un Manhattan y ya quedan no un menú entero de gin and tonics es algo que tiene que ser que tiene que jugar con eso y es lo que me mantiene siempre ocupado pero menciona nuevamente por eso es que me agradan estas conversaciones porque es que uno puede percibir tantas cositas acabas de mencionar la manera en que tú comunicas con tu equipo eso me dice a mí mucho sobre tu manera de ser un líder porque puedes correr el establecimiento y decir mira esto es lo que es lo tienen que poner en el menú y lo tienen que hacer pero tú te comunicas con tu equipo y cuéntame sobre esa interacción con el equipo cuando haces estos cambios si toda la necesidad de que el customer pues se lleve una buena experiencia porque a final de cuentas si he trabajado con gente que es así que esto es así y así va a ser pero no dicen o no guían exactamente cómo tiene que ser entonces el resultado es pues ahí sí dijo y ahí se va ching y al final el customer cuando lo prueba dice es que esto no es o alguien lo hace bien alguien no lo hace bien entonces yo lo que tenemos es un grupo para los dos restaurantes luego tengo un grupo para cada restaurante y luego mando videos todos los días mando un video como están si toma dos tres minutos nomás eso es lo que es esto es lo que queremos hacer esto es lo que vamos a hacer todos los días y pues eso nada más utilizando la tecnología y eso que no sabe nada de tecnología no, no, lo básico lo básico el whatsapp los grupitos eso lo aprendí de hecho por una mesera sí, cuando estaba eso del whatsapp y bueno y ahí está y lo utilizamos entonces si hay alguna duda o algo me llaman eso sí es mucha mucha energía entonces sí muchas veces yo tengo mis primos que son como mis hermanos le digo sabes que cualquier cosa pues pregúntale a él o pregúntale al otro y estamos ahí pero yo con ellos siempre estamos en contacto también pues otro grupo donde estamos los tres vale y ahí se toman unas decisiones un poco más a nivel alto y entonces la comunicación se pasa abajo a través de ellos pero todavía tu equipo tiene acceso a ti siempre siempre no, no, sí, siempre pues es más que tenemos toda la misma visión siempre tenemos una junta cada martes tenemos mirin cada martes y ahí hablamos de lo que cómo vamos qué queremos y de ahí pues ya se ejecuta nada más los muchachos todos los que trabajan aquí son muy buenos fíjate yo personalmente pues me aseguro que la persona que va a entrar así no tenga experiencia así no tenga este mucho conocimiento pero que tenga carisma y que le guste o que quiera hacer esto porque en verdad quiere y no solamente por tener un trabajo eso es lo que yo yo me fijo sea hombre mujer lo que sea pero que tenga esas ganas nada más y ya yo quería también mencionar eso porque una cosa que yo siempre agradezco o agradecido de tus negocios es la gente la cual le da oportunidades ¿verdad? él le da tremenda oportunidad a la comunidad latina y cada vez que yo habito su equipo no, no es decir que no hay tú sabes no le da empleo sí, no es prejuicio pero que hay él le apoya a la comunidad él le apoya tremendamente y también como nosotros siempre hablamos aquí en Azul y Limón que los latinos y también en Nueva York como te pasó a ti básicamente siempre terminamos como barback o como limpio plato no dan oportunidad realmente de ponerlo detrás la barra porque no tienen el look como que dicen ¿verdad? no tiene la manera de ser o no le sale naturalmente como a cualquier otra persona pero tú siempre le has dado la oportunidad a la gente y le das la educación que siempre es necesario para poder seguir adelante y eso se nota bastante en tu sitio esa es la finalidad que se note que se vean los resultados y al final pues mira gracias a Dios viene el tercer negocio entonces pues es por algo y nos ha funcionado no tenemos problemas en cambiar o tomar diferente dirección ¿verdad? pero siempre sabemos lo que queremos da mucha alegría escuchar que las cosas te estén yendo tan bien de la manera que lo estás haciendo recientemente hablo me gusta hablar de otras cositas así porque la memoria el cerebro mío funciona de esa manera no sé si dices la palabra bien o no esa palabra para mí es difícil no sé si es con R o con L pero así cuando cuando escucho por ejemplo lo que te está sucediendo que estás teniendo éxito estás ayudando a otros recientemente el actor Danny Trejo mexicano oye le salvó la vida a alguien le salvó la vida a un muchacho en un carro que se había volcado en Los Ángeles y bueno fue él y otro peatón que lo ayudaron pero pudieron salvarle la vida a un niño y entonces este rescate pudo salvar a la abuela que estaba conduciendo pero lo entrevistaron y él dijo algo que por eso es que lo traigo a colación porque esto no se me va a olvidar él dijo que todo dijo absolutamente todo todo el éxito que yo he tenido en la vida todo lo bueno que me ha sucedido es un resultado de haber ayudado a otra persona y eso eso es lo que o sea y porque es que resuena ese comentario por lo menos de mi parte es porque muchas veces vemos que personas que sabemos que no son de buen corazón echan para adelante y el que es de buen corazón a veces uno dice oye mira cuánto hay que fajarse ¿verdad? por hablarlo un poco vulgar mira cuánto hay que joderse para echar para adelante y este tipo que pisoteó a fulano a mengano que le hizo daño a su tano está brillando y a veces y lo escucho lo escucho muchas veces de hecho tengo un hermano que me hizo el comentario oye la verdad que hay que ser malo para echar para adelante en este país o en este mundo la realidad es es difícil pero yo diría no no hay que ser malo no es fácil como comentaste ¿verdad? Alex comentaste no es fácil tiene que gustarte tiene que gustarte de veras pero pero sabes que la la espada de más fuerza es la que recibió más golpe ¿sabías eso? oh ¿a la otra vez? compadre write that down ¿ok? espérate espérate eso es eso es ¿verdad? no pero la espada cuando están preparando una espada el calor al frío y hay que darle con el martillo la espada que más por lo menos a mi entender y porque las cosas cambian de un año para otro la espada japonesa la katana de más reconocimiento en términos de calidad el filo que tiene y la permanencia que tiene la doblan más de mil veces wow y sabe cuánto golpe hay que darle a esa katana para doblarla mil veces una vez encima de la otra y cuando tú ves la navaja le ves las líneas que son de doblarla una encima de la otra y de hecho los cuchillos japoneses ahora tienen una fama de ser super afilados y precisamente por la manera en que la preparan y es porque calor a frío fuego a agua y muchísimos golpes para doblar ese metal y lo que quiero decir es que mira quizás el de corazón malo no recibió golpe pero quizás se caiga del pedestal porque eventualmente lo malo regresa en mi opinión pero lo bueno también regresa y mientras uno está recibiendo esos golpes uno se mantiene enfocado crece ese amor esa pasión por lo que le gusta determinado toma los riesgos como tú hiciste Alex ¿verdad? de que ese día de que mira el chef mandó ese cantinero para la casa y te dijo no 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 ve tú tú pudiste haber dicho no no chef es que mi inglés no es muy bueno pero no tomaste el riesgo ¿verdad? pues sí pues ves que antes era diferente como son los tiempos ahora antes era como que pues lo tenías que hacer o así lo tenías que hacer o te ibas ¿no? pero sí tenía ese miedo que yo pienso que a muchos nos da cuando es el primer día atrás del bar es un pánico tipo pánico escénico que le da a los actores de teatro no sé sí es un miedo porque vas a interactuar con gente y era inseguridad más que nada porque obviamente pues yo yo no bebía en ese entonces no bebía como 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 después ¿no? ¿cómo fue? no bebía no bebía había mucha como yo no conocía muchas botellas muchas cosas si me entiendes yo no sabía que era entonces pues eso era más que nada sin entrenamiento imagínate sabía lo del bar pero nunca había ido a una escuelita de que te enseñan no sabía no sabía pero ya después de eso como te digo yo sí quería pero quería que alguien me enseñara pero fue así de pum y no hay de otra ya después que vencí eso pues ya este lo hice igual yo sabía que lo iba a hacer eventualmente eventualmente pues yo ya lo buscaba yo ya lo visualizaba y pues se dio y aprovechando que se me dio eso y prensa por ahí toda esa cuestión este pues dije pues por qué no hacer algo empezar a soñar ¿ves? por qué no hacer algo que que ayude a mi a mi país más que nada porque si tú ves el mexicano en Nueva York es muy diferente al mexicano si se han estado por California por allá es muy diferente la la forma de de actuar o la forma cultural es diferente el mexicano de allá al de acá hay mucho orgullo hay mucha mucha confianza en el mexicano de por California de por esas partes por esas áreas pero Nueva York yo no la miraba yo veía mucho mexicano pero no no veía esos murales o esas pinturas como por otros lugares esa distancia entre no más como calladitos si si somos tantos y un día voy a un taco truck y el dueño era creo griego no diga si si y creo que todavía está por ahí pero yo decía ¿dónde están los mexicanos? entonces este eventualmente pues yo voy creciendo acá también voy haciendo este pues yo llegué a los 19 añitos y imagínate ya a la edad de 24 25 yo decía ¿pero dónde están? ¿dónde están los empresarios mexicanos? y empezó esa semillita ahí y obviamente se me dio la oportunidad de correr un sitio correr otro sitio y ya luego pues abrir la contenta en el 2014 hicimos el firmamos todo y en el 2015 lo abrimos y siempre fue con esa visión de mejorar un poquito mi la cultura o cómo se percibe la cultura qué es lo que puedo hacer nada más básicamente cómo perciben la cultura mexicana a lo menos en bebidas no solamente son margaritas como ya hemos dicho o la cerveza ¿no? hay más que eso entonces pues me apliqué a lo que es el conocimiento de la mixología para aplicarlo eventualmente en ingredientes mexicanos nada más y es lo que estamos haciendo aquí tenemos en la contenta bebidas con pulque bebidas con tepache tenemos bebidas con sotor con reisilla con charanda entonces tenemos tenemos gran variedad promoviendo eso y siempre este cuidando esa línea del costum no queremos espantarlo con mucho ingrediente desconocido entonces le metemos ingredientes conocidos y ahí metemos lo desconocido siempre cuidando el balance y buen sabor en la bebida y nada más lo coge con la con la con la la guardia baja o sea de que oye pruébate este chinchillo no no yo no tomo mezcal no 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 pero tomate esto no tiene mezcal esto tiene un ok después cuando viene a ver se están dando los shorts de mezcal puro contigo mira en el 2010 2010-2011 yo introducía las bebidas con mezcal como smokey tequila entonces así es ese smokey tequila sí sí introduciéndolo siempre con el cocktail nunca solo bueno esa fue mi experiencia introduciéndolo con la con la smokey margarita claro claro con la lo que es la mezcalita que se le llama ahora no entonces margaritas con mezcal así como que empezaban a agarrarle el gustito claro y ya gracias a dios este pues el trabajo colectivo de muchos muchos bartenders ahora el mezcal ya ves dónde está está ahorita en muchas partes del mundo ahora sí sí se vende bastante aquí en Estados Unidos ha crecido bastante muchísimas marcas nuevas este Bacardi compró ilegal hace unos años atrás si más bien no me equivoco este el del maguey sigue sigue en el tope como una marca muy reconocida obviamente sé que hay una temática allá en México sobre esa marca porque creo que se exporta solamente pero al igual que muchas de nuestras marcas de otros destilados que son más famosos fuera de su tierra pero en Europa resulta que el agave en mi opinión está en una etapa joven como categoría lo toman en chats ahorita todavía sí todavía yo creo que por eso este cuando veo cosas como la compra de casamigos por diario la compra de patrón por Bacardi esas compras son de unas figuras extraordinarias ¿verdad? estamos hablando de mil millones de dólares casi para casamigos y nadie sabe realmente cuánto pagó Bacardi por patrón pero cuando pienso en las oportunidades que ellos tienen como suplidores pienso en Europa que Europa todavía no está está como Estados Unidos estuvo hace 20 años la ganancia que ellos pueden esperar en ambas compañías me imagino que va a ser astronómica ¿verdad? sí pero volviendo al tema el tema es que estos destilados representan una cultura sí claro ¿verdad? claro que sí representan una gente para ti ¿qué es lo más importante cuando entra un consumidor a tu barra que tú le estás ¿verdad? para alguien que no sabe nada de México ¿verdad? entras aquí a la contenta y se siente como México ¿verdad? o sea y si no se siente como México por lo menos como una de las películas de esas de Diálogos Muertos o whatever ¿verdad? Las Carabelitas ¿cómo se llama la película esa de Diálogos? Coco 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 está entrando una escena de Coco pero uno no sabe por dónde empezar si uno no sabe nada de México ¿cómo tú empiezas esa experiencia esa exposición a la experiencia fuera de lo visual porque yo creo que eso es lo primero que la persona ve ¿verdad? ¿cómo tú empiezas esa esa trayectoria para que ellos descubran más sobre tu tierra? Simplemente cuando piden un plato de comida o una bebida pues ahí va ahí va siempre cuidando que sea bueno porque no no quiere decir que lo vamos a forzar al customer ¿no? a que pruebe algo simplemente a que pruebe ¿no? no cuidando el balance y siempre usando pues ingredientes buenos como te digo la ventaja de esto es que pues no tenemos socios o alguien encima de nosotros somos nosotros nada más y lo que hacemos esto no es para hacer sino rico es para como te digo es una misión ¿verdad? entonces lo hacemos para eso a veces si gastamos un poquito más en el 2015 introducimos lo que era el sotol lo que era la bacanora cuando nadie lo conocía lo pusimos en el menú a un precio o sea la botella de raicilla la más barata valía no sé si puedo decir 50 dólares cuando una botella de tequila la podías agarrar en 17 dólares wow entonces era algo como nadie lo tenía nadie lo hacía y meter pulque en bebidas cuando pues exactamente no es tan conocido no es nada que la gente sepa y bueno traer el pulque al principio traíamos el pulque desde México muy caro también pero era eso era parte de la misión y estábamos comprometidos con eso con el tiempo con el tiempo pues ya lo digamos que ahora sí lo trabajamos ya y la idea es que el customer se lleve la experiencia puede tomarse una margarita si él quiere o puede tomarse cualquiera de estas bebidas que nosotros hacemos y va a pagar lo mismo básicamente y si paga un poquito es un dólar más a lo mucho pero tú ya estás viendo la diferencia en precio de lo que es y corremos el riesgo porque nos gusta o sea no hay no tenemos gente encima de nosotros no hay quien no hay quien nos diga no ese es un punto importante ahí porque yo creo que ustedes lo hablaron en el otro episodio anterior con Rafael y más en Nueva York siendo dueño de un negocio que tiene que preocuparte sobre los costos y como tú puedes porque la luz no se pagan solo o sea pagan solo pero no se pagan solo como dijiste David pero ese riesgo que tú tomas ahí eso es bien importante porque también tú buscaste como la manera de buscar balance también en tu negocio como fue realmente que tú pudiste como dueño de negocio lograr los costos y eso obviamente para mí cuando yo me pongo a pensar en la barra yo tengo una barra nos enfocamos en caña en ron y diferentes clases de ron pero hay mucha gente que entra en el negocio que también son gente que le encantan agaves que no tocan el ron para nada entonces yo busco la manera de cómo yo lo puedo introducir entonces yo hago cosas igual yo cojo de esa página si hay una margarita que le encanta tomar yo a veces lo mezclo con el agave con un ron o algo así para poder buscarle la entrada y tenga la buena balance entonces para ti cómo tú dirías que como dueño tú pudiste buscar la manera obviamente fue un sacrificio al comienzo llegaste al momento ahora pero realmente cuál fue tu movimiento tu técnica en eso si la idea fue buscar ser un poquito diferente a lo que eran los demás lugarcitos cada lugar cada restaurante pues tiene su concepto tiene su pues a lo que le tiran nosotros en eso dijimos que vamos a hacer esto que le llamamos agaves clandestinos lo vamos a poner en una parte del menú donde la gente pudiera tener esta oportunidad como decir qué es esto cobrando le pusimos que era un dólar más a lo que valía una margarita regular le pusimos un dólar más de esa forma pues como que no todo el mundo lo iba a pedir y la gente que lo pidiera era porque por algo y gracias a Dios fíjate como todo uno tiene que creer creímos que iba a funcionar y pues llegó New York Times hizo un artículo de eso y ya con eso fue más que pagado porque ya de ahí fue que pues más gente empezó a buscarlo más nos puso en el mapa claro y nos puso en el mapa y al mismo tiempo estos brands pues que literalmente eran nuevos como te digo el whisky mexicano que llegó aquí el lunes a las bodegas el martes yo lo tenía aquí en el restaurante llegando llegando así fue que en ese entonces con la reisilla no había no había reisilla no había no había mucho sotol había una marca nada más pero no habían artesanales artesanales y no había bacanora tampoco entonces abriendo nosotros tuvimos la suerte que ya estaban empezando a estar disponibles y los trajimos de una obviamente siempre con con eso con la intención de que que éramos el único lugar donde la gente podía probar en verdad esos destilados si lo podían comprar en ciertas tiendas pero aquí se podía probar no ni siquiera en eso no estaba reisilla fue el 2015 que yo lo aprendí por Alex Valencia no me diga no estaba no entonces y para la audiencia un momentito voy a tomar para que la audiencia porque están en Latinoamérica quizá o en España y no entienden como es que se corre el negocio de licor aquí en Estados Unidos o sea es impresionante más aún porque aquí en Estados Unidos hay un sistema de tres niveles para poder vender y comprar alcohol hay un suplidor ese suplidor se lo tiene que vender a un distribuidor el distribuidor entonces se lo puede vender a la tienda en este caso al restaurante para que el distribuidor compre del suplidor tiene que haber movida si no hay movida porque ellos compran por paletas o sea cientos de cajas a la vez no vale la pena no vale la pena las marcas pequeñas para algunos de ellos o sea que tú lo al tú tener Resilla y estos productos de la gabe clandestino tan prontamente eso quiere decir que tú fuiste uno de los de las figuras que entonces creó la categoría aquí en Nueva York ¿no? básicamente y es como la como la gente lo percibe sinceramente mira te pongo un ejemplo en muchos lugares como Daniel ya lo ha dicho hemos trabajado en varios lugares juntos en lugar de whiskeys ¿no? sí ellos este lo que hacían era que tenían dos compañías y esas dos compañías le suplen casi todo y muchos lugares las dos compañías más grandes que hay aquí en Nueva York a ellos son los que les compran ¿verdad? Empire y Soder básicamente pero yo ahí miraba con en este lugar de whiskeys que llegamos a tener 1500 whiskeys ¿te recuerdas? más o menos sí había compañías pequeñitas que traían lo que le llaman boutique spirits y son compañías pequeñitas que compran poquito pero producto nicho sí más más finos más caros también traen poco pero más selectivo seleccionan sus lugares lo cual por eso que sale un poco más caro también con las leyes de aquí de este país porque los impuestos y mientras menos volumen tu compra más alto el precio exacto entonces yo en la contenta en vez de tener las dos compañías grandes que sería me ahorraría mucho tiempo y sería muy simple en mi vida ¿no? en vez de tener eso yo llegué a tener nueve compañías nueve distribuidores nueve distribuidores qué dolor de cabeza Sotol agarraba en uno la reisilla en la otra salió otra marca de Sotol de otra compañía allí iba yo qué pesadilla pues bueno es como te digo dolor de cabeza me dio pensaba en eso imagínate estás en COD COD es cuando se te olvida pagar un invoice un recibo y te ponen Liquor Authority te ponen no te pueden vender nadie ay qué compañía fue entonces sí al principio fue así exactamente el dolor de cabeza pero yo sentía muy bonito cuando el customer se le explicaba y se le decía oh es que yo ¿qué es esto? nunca lo he probado y lo probaban le gustaba esos customers hasta la fecha siguen siendo nuestros customers porque entonces dábamos una experiencia única y ya esa era la satisfacción entonces por eso estamos aquí pero esa pasión se ha traducido en éxito y en reconocimiento porque nuevamente lo que tú has logrado yo creo que en representación de México y sabemos que hay muchas otras personas que no conocemos que han hecho bastante por representar su cultura también pero al quien tenemos de frente eres Atiala y no tengo duda en mi mente de que al ser un pionero en estos ágaves clandestinos ha sido una de las figuras que más ha contribuido a que esos esos destilados crezcan en popularidad aunque no sea al nivel de tequila o al nivel de ron o al nivel de whisky obviamente empezaste un movimiento y ahora otros cantineros pueden continuar ¿verdad? Sí desgraciadamente como te digo no son productos ya te dije la diferencia de un tequila lo puedes coger un buen tequila 100% agave 17 a 20 dólares ¿verdad? estos productos son caros o si el cantinero es el dueño o tiene cierto poder en el lugar lo puede hacer de otra forma no hay o sea va a ser muy difícil que un restaurante diga así ponlo porque muchas veces no se tiene la sensibilidad o la percepción de lo que es que se está haciendo entonces sí gracias a Dios ahora más como dijo Darnel más bartenders están siendo dueños de lugares o les dan esa luz verde para que lo haga porque como restaurante es como algo ¿cómo va a ser? imagínate tú ¿por qué me vas a comprar esa botella que vale tres veces más que esta para venderla al mismo precio es algo loco ¿no? Sí, claro entonces esa es la las ganancias el margen de ganancias el budget sabemos mucho de eso aquí el budget ha crecido un poco ha crecido un poco igual como la contenta empezó poco a poco llegamos poco a poco llegamos Alex parte de ser un pionero parte de ser un emprendedor parte de tener un negocio que crece es crear una familia y tú lo has hecho porque hablamos de eso al principio ¿qué qué tú haces para que las personas que se unen a tu equipo se sientan como parte de una familia? ¿cuáles son esos atributos que tú crees que tú tú y tu equipo tus primos como mencionaste qué destrezas y habilidades y carácter ustedes demuestran que hacen que estas personas se quieran quedar con ustedes porque creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy bonito como lo mencionó Darnel hace un momento se le da la oportunidad a quien verdaderamente quiere por cuestiones por experiencias personales que si es muy difícil imagínate el trabajo de bartender pues quien no lo quiere hacer verdad si es muy competitivo y más aquí en Nueva York claro se le da se le da a esas personas que quiere y pues aquí en la ciudad de Nueva York se trabaja mucho o sea un bartender tiene un shift de 10-12 horas han cambiado las leyes regulaciones pero aún así o sea un shift corto para un bartender son 9 horas ¿verdad? entonces gastamos mucho tiempo aquí en el restaurante en el bar y pues tiene que para mí tiene que ser así armonía como una familia si no no funciona muy cierto si no no funciona entonces por eso te digo soy muy selectivo con quien entra ¿verdad? porque tiene que tener eso que que tenga que que no sea persona de como habíamos hace rato de mal ¿verdad? de mala vibra mala negatividad tratamos de no no llenarnos de esa gente porque una persona de esas pues y nos ha pasado ya afecta la armonía y siempre hay el drama que no falta en ningún lugar acá mucho drama una manzana podrida daña el lote entonces y pues nada estamos muy abiertos muy abiertos mi teléfono mi número de teléfono todo lo tiene cualquier cosa me llaman como te digo si es mucha energía pero pues es lo que esto es lo que yo elegí ser y es lo que quiero seguir haciendo y si alguien entra por la puerta que quiere ser cantinero los empieza por el dishwasher para que aprenda para aprender pasa por lo que yo pasé no mira hay muchos por ejemplo yo tomé esa clase que son cinco días donde estás estudiando pura coctelería y yo vi mucho barbac jovencitos ahora son bartenders pero ya cuando vienen con cierto entrenamiento que de adevera saben así pues olvídate entra en derechito pero usualmente cuando alguien entra que va aprendiendo pues empieza de barbac empieza como barbac y de ahí si una vez que ya está listo pues sube de bartender ahí crea la fundación pues si es como te digo bartender en si es una profesión hay ciertos tragos que uno ya tiene que saber porque pues son clásicos eso lo tiene que saber uno como un verdadero bartender pues lo tiene que saber y ya los que tenemos aquí pues son es coctelería de doctor aquí entonces son recetas nuevas son recetas que uno se las ha inventado ahí entonces ya tienen que saber eso básico para que empiecen de esa base y ya sigan con lo que ya imagínate cocteles con pulque pues son de chingados aquí los tenemos o con tepache que no los tienen entonces obviamente nunca han trabajado con esos ingredientes o ese tipo de bebidas o aquí es donde empezamos a hacerlo oye ¿tienes experiencia con cocteles de pulque? claro claro eso cinco años que pasé en McDonald's me preparo para este este coctel bueno de hecho porque también la dedicación como tú dices buscando a la gente que tienen pasión y la energía que quieren aprender porque una de las cosas de tu vida que siempre me ha encantado que yo aprendí hablando con Alex sobre uno trabaja junto con alguien tú aprendes más de ellos tú mismo te has dedicado a hacerte amigo con algunas personas para poder ponerte a leer más también como por ejemplo yo me recuerdo tú dijiste la gente de Capsule Kingdom cuando ellos empezaron tú te pusiste ahí cercano con ellos y cogía mucho tiempo en su biblioteca a ponerte a leer y eso esa dedicación es bien importante ¿no? ¿verdad? sí como te digo es la necesidad también de ¿qué le vas a decir al customer? ¿qué le vas a porque hay diferentes tipos de customers pero hay unos que sí saben hay unos que sí saben un clásico saben a lo que saben los clásicos entonces poder decirle una historia o digámoslo así si hablamos de la margarita ¿no? en sus inicios de la margarita que fue en Capsule Kingdom donde yo vi un libro de 1931 parece que era la fecha y estaba la receta de la margarita pero con otro nombre entonces decir esos detallitos al customer pues ¿me entiendes? pues siempre el bartender tiene que saber como te digo no o pasa de ser un trabajo y a una profesión en cierto tiempo entonces pues ahí que uno tiene que estar y fíjate no había muchos bartenders latinos pero Greg Greg Bohem tiene en Capsule Kingdom tenía muchos libros del chicote bartenders ¿me entiendes? de allá entonces son los que yo me leía no todo el tiempo porque luego a veces amanecía muy mal no todo el tiempo pero pero si si le dedicaba y trato de dedicarle mínimo 20 minutos de la lectura todos los días no al periódico porque soy medio así pero la lectura siempre un libro siempre cargo un librito de ahí para bueno últimamente el periódico aquí en Estados Unidos todos los días dice más o menos lo mismo y ese tema lo dejamos para otro día y deprime pero eso 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 es otra cosa muy interesante porque si o sea como mencioné yo también soy empresario Daniel sabe mucho de lo que en lo que yo estoy envuelto y gracias a Dios me ha ido bien pero que uno siempre aspira y eso me alegra que tú que tú tienes ese hábito uno busca aprender de otros el que ya lo logró mira deja tu orgullo a un lado tú no tienes que reinventar la rueda si ya alguien lo logró esto es algo que Tony Robbins dice y le robo las palabras ya esa persona lo logró aprende que fue lo que hizo aprende que fue lo que hizo mal y entonces incorporarlo en tu vida pero uno de los hábitos más repetidos o más frecuente que uno encuentra en las personas exitosas en la vida sea exitosa porque financieramente o como empresario o solamente la felicidad en su vida es que leen todos los días todos los días toman aunque sea una página hasta tres horas en el caso de Warren Buffett yo creo que él lee cuatro horas al día y todavía ni siquiera ha jugado su Backman creo que es el juego o Backman o Baccarat es el juego que él juega por internet pero él lee todos los días así que tú tomas veinte minutos todos los días para leer lo que sea para crecer si usualmente cuando vengo de la casa acá al trabajo en el tren ahí me utiliza con el tiempo que tenga si básicamente pues de todo siempre referente al alcohol ok siempre referente al alcohol en tu área de expertise si referente al alcohol y ahorita pues hay muchísimos libros muy buenos también en los tiempos de te estoy hablando del dos mil seis yo no conocía yo ya empezaba a bartendear pero no conocía lo que era ahora sí que los libros que los buenos libros de la coctelería hay muchos libros y hay muchos que desgraciadamente no te no te llevan a ningún lado que no sirven que no sirven entonces ya fue hasta en el dos mil ocho cuando te digo que empecé con esta persona que trabajaba en Pegu Club y PDT que él me dijo mira lee este libro que era Joy of Mixology entonces yo ahora tengo muchos pues se puede decir que soy mentor de pocas personas muchos me preguntan ¿qué libro me recomiendas? Joy of Mixology by Gary Riegan ese libro me ayudó muchísimo y igual si yo leo o alguien me dice quiero que seas mi mentor ¿verdad? digo está bien pero conmigo es así o sea lo que me ha funcionado a mí ahí está y los errores que yo hice pues no los hagas muchos de los que me dicen que quieren que yo los mentoría yo bebí mucho pero ya no pero como te digo yo pude haber estado o podría estar ahorita en otro lugar si no haya perdido tanto tiempo en las parrandas entonces ahora lo que les digo es este vamos a trabajar pues es así ¿verdad? y gracias a Dios les está yendo bien ahí los van a ver ahí los van a ver ya vienen a competencias y todo yo nunca pude competir por lo mismo ciertas cosas que o me preparaba y a la hora de la hora pues ya me valía no quiero que ellos lo hagan entonces los errores que yo hice pues se los les digo mira así no y lo que me ha funcionado mira así sí y es así entonces si ahorita tengo tres personitas que yo pues soy su mentor de ellos y ahí los llevamos y me mantienen ocupado también porque luego toca este estar en contacto con ellos y la ventaja que pues trabajan conmigo entonces la lealtad y la confianza que hay pues es muy muy grande claro es como tú mencionaste es una familia lo es sinceramente rising tide raise all ships como es yo lo he dicho una vez ahora dile en español ahí que voy a aprender la ola como es que sube levanta todos una marea que sube levanta todos los barcos exacto una marea que sube levanta todos los barcos ahí para que sepa que yo lo puedo hablar en español o me escucha muy bien por lo menos es bien importante ser eso porque también en lo que yo hago bien poco de vida que yo he pasado y cosas que yo he pasado y yo trato de coger lo que sea que yo aprenda y pasarlo a alguien o a cualquier que quiera aprender porque eso para mí me da una gran energía saber que yo puedo ayudar a otro y todo lo que yo logro yo no lo he hecho solo nada que yo ganar lo he hecho solo yo lo he hecho realmente con el amor el apoyo y la ayuda de la gente alrededor y yo quiero mantener esa energía también lo cual siempre me encanta la historia tuya realmente bueno sí porque para uno no dormir o dormir bien poco para trabajar con un equipo desarrollar a otros o abrir un negocio hay que hay que tener corazón eso no lo hace cualquiera eso no eso no es amor al dinero eso eso es por dinero lo que lo que ciertas personas hacen y Daniel tú te puedes acordar de recientemente Tales y otras otras ocasiones el dinero si es por dinero creo que nos quedamos en la cama durmiendo ¿sabes? porque a veces el estar despierto 24 36 horas el dormir 40 minutos pero abriendo y cerrando los ojos para decir que uno durmió y a veces es que la gente no entiende esto hay que vivirlo para saberlo a veces tú estás caminando en la calle y tú sientes una presión en el pecho y ya uno no tiene 18 años lo único que uno piensa es me fui muy lejos si ahora que mencionaste eso de 36 horas sin dormir eso por el dinero uno no lo hace yo no creo que por el dinero que uno hace eso es porque uno quiere hacer las cosas bien uno quiere contribuir uno quiere quizás llenar de valor traer una oportunidad que nadie más está haciendo porque es que el mundo está lleno de oportunidades la persona que dice que mira es que es difícil hacer algo nuevo yo lo único que le tengo que decir es no estás prestando atención porque el mundo está lleno de oportunidades mira la oportunidad que tú que tú pudiste tomar la rienda y decir voy a contribuir más sobre la cultura mexicana y has hecho algo fenomenal y para el que está escuchando si no lo sabe en este momento o no lo ha percibido soy fan soy un fanático de lo que has logrado y por eso estoy tan honrado de que nos permita grabar aquí de que viniste al show porque y en día libre mira y en tu día libre mira para allá ay Dios este hombre increíble y quiero que sepas que obviamente estuviste en mi mente estuviste en la mente de Darnell pero fue una persona que me mencionó oye tienes que entrevistar a Alex y esa persona fue Effie que no voy a no voy a matar el apellido de ella porque es griega y prefiero decirle hola Effie pero ella tiene su marca Clios que es un licor de mastica y hacía meses que no nos veían o quizás un año y estoy con ella y le estoy diciendo mira sí que tengo este podcast en español y me dice tienes que entrevistar a Alex tienes que entrevistar a Alex no está bien Effie sí claro por supuesto no 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 tienes que entrevistar a Alex o sea que tú tienes muchas personas que te admiran por lo que has logrado y lo que quiero recalcar es que tu energía ha sido siempre positiva ha sido siempre humilde ha sido siempre con hacer las cosas bien y con pasión y compadre lo que te quiero decir es que continúa con esa energía positiva nunca nunca cambies compadre porque de verdad que lo que tú lo que la vida te tiene por por venir no tengo duda en mi mente que es más y más éxito ok gracias gracias no no las gracias te las damos nosotros a ti y Alex nosotros podemos hablar aquí por horas obligado porque la temática está buena tu energía es buena pero sé que tienes tus dos nenas esperándote y a tu esposa tu vida está las venas y las otras dos nenas en los negocios en los establecimientos en los establecimientos pero por favor te queremos al igual que hicimos con Rafael porque es que es imposible que en una hora ni en dos cubramos todos los temas y hay que solucionar todos los problemas del mundo tenemos que hablar un poco más de agave tenemos que hablar más de y de hecho eso precisamente oye birds of a feather nosotros vamos a tener episodios que se van a enfocar en categorías por ejemplo mi especialidad y en lo que modestia aparte por un momento en lo que yo me me domino es en el destilado de caña eso ha sido mi vida por los últimos 10 años específicamente pero la caña ha sido parte de mi vida desde 10 años y en tu caso es el agave así que cuando tengamos un episodio de agave y eso te vamos a dejar saber cuando más o menos queremos grabar ese episodio te queremos volver a invitar porque van a ser varios episodios queremos hablar con personas como tú queremos hablar con un embajador de destilados de agave queremos hablar con un productor de agave cuando lleguemos a esa categoría te queremos volver a invitar hablamos de agave pero te vamos a invitar de nuevo para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en el mundo de destilado yo personalmente quiero hacerte muchas preguntas sobre tu filosofía de cómo crear cocteles porque la audiencia que nos están escuchando son personas que de verdad quieren esta información la están recibiendo en una parte y otra en otros idiomas pero se lo queremos brindar de parte en su idioma natal de parte de personas que han logrado un éxito que han sido pioneros para que ellos se inspiren y puedan lograr lo mismo que nosotros hemos logrado gracias a Dios echar para adelante ayudar a otros y seguir creciendo suena bien si yo encantado yo aquí ya saben aquí vivo yo cuando gusten aquí se vienen y aquí le damos y aquí le damos